Bueno, vamos a echarnos un par de duels contra viewers. Vale, a ver, ¿qué coño juego, tío? City Open, Kroño, Evo... A ver, voy a holear Kronos. O me he hecho una Okwan. ¿Qué se habrá pillado el saludito, tío? Uh, Serket. Hombre, Serket con críticos, cuidado, ¿eh? Yo no me voy a hacer... No me voy a hacer el berserk y voy a hacerme press play, supongo. A ver, Okwan es bastante mejor que Serket. Que Serket, hombre, a lo mejor me puede one-shotear. No estoy seguro de cómo va a leerle, la verdad. Ah, tiene ese blues. Nah, no creo que tanto. Tiene ese blues, yo pondría a Skadi, a Mucen, Uller, a Nur, mierda de estas. Y Evo, Kronos, Hércules, como mucho. Pero sí. El karma. Blackthorne. Ah, no, esto es el... No sé cómo se llama esa mierda, el... La mierda que nunca me quiero comprar. ¿Cómo se llama, tío? ¿Esa mierda? Y yo se... Se me ha olvidado por completo. Ese es el Ruine Forge, ¿eh? Ruine Forge, Ruine Forge. Bueno. Primera kill. Muy bien jugado por mi parte. La verdad que... Demasiado close ha estado el ejecuter. Pero bueno, me la tenía que jugar. Aprovechar que había hecho yo el Red y tal. Voy a hacerme... El doble light seal primero y luego me haré el breastplate. Supongo que aquí puedo morir. One poke. Vale, bien. Vale, este es mío. No sé si lo podré matar con el 1-3 ulti. Cojonudo. Voy a quedarme aquí porque me viene un torretazo. No sé ya cuánto me iba a quitar. No sé por qué ha vuelto. A ver, no me iba a morir con la torre, pero tampoco me iba a matar él. Aunque bueno, el pavo me la voy a haber liado si me... Si saltaba menos. Porque yo me iba a girar sí o sí ahí. ¿La vispa cuándo? Ya había un blink de primero. Pensaba que iba a ir con Riffy. La verdad. Pero bueno, querrá jugar agresivo ya. El Tierra está workando menos que yo. Luego me ha echivado saluditos, Muriana, que le ha dicho eso, ¿vale? Luego le voy a decir a ver qué opina. Yo creo que el potencial de ser que empieza a partir del nivel 9, ¿no? Igualmente morir aquí en early dos veces no le ha venido muy bien. Pero vamos. Yo creo que todavía me puede ganar en... En mid-lay game. Ese Camilo, dice Piquito. Bueno. Vamos, cofres. Yo no sé si me puede brincar y matar aquí. Supongo que sí. Esto que es Arondine, ¿no? Bueno. Vale, me hago inmune bien a su 2. A ver si lo puedo liberar aquí. La verdad que no está cukeando mucho saludito, ¿eh? El cabrón me lleva amenazando todo el día ayer que iba a jugar y... Pensaba que me iba a cukear, tío. Tenía miedo, sinceramente. Tenía miedo. La verdad. Tenía miedo. A lo mejor esa es su strat. Me está dejando... Me está dando la suficiente ventaja como para no perder todavía el game, pero tampoco ganarlo, ¿sabes? Y conformarme con esa ventaja que llevo. Ya veremos, ya veremos. Mierda. Bueno. Vamos a hacer el breath play ya. La verdad que no me voy a hacer anticrítico. Me sube a tres huevos. Vamos a timear esto. Lo remonta. Sí, sí, puedes remontarlo perfectamente. No me voy a hacer anticrítico. Y seguramente se haga la poti. ¿Esto qué? Vale, no parpadea todavía. Vamos a ir a robar. No puedo. No tengo el timing del red todavía. Vale, sale antes el blue. Está bien. Voy a pillarme esto. No quiero el red todavía. Uh, mierda. Un forcho. Bueno. ¿Cuánto pago en el duelo? Seis. Bueno, no está mal. Tenemos ahora ya full breath play. Vámonos. Voy a quedarme con la shard todavía. Ah, no. Fail not. Pensaba que se iba a pillar el arondite para verme en invis. Pero bueno, si me ultea supongo que... Tampoco... Necesita verme como tal. Bueno... Oye, ¿puedo saltar, brother? ¿Por qué no puedo saltar, tío? Llevo media hora dándole al uno, joder. En fin. Bueno, me ha follado evidentemente con los críticos. No sé qué buil hacerme, la verdad. Voy a hacerme un... Cronos. Bueno, el pago me ha campeado una corner ahí. Voy a ver si me baiteo, porque ahora sí que ni de coña me mata. Voy a dejar que me pegue aquí todo el combo. Ah, no. ¿Ha saltado afuera o qué? No me he fijado. No sé cuánto... Cuánto tiene la ulti, la verdad. Vale, lo he hecho perfecto. Estaba claro que me iba a tirar la ulti ahí. 100% la tenía ya. Vale, puedo tirar torre. Y a ver si puedo tirarle fénix también. Sí, seguro. No me importa que me mate aquí, la verdad. Tío, te juro que mis putas ultis no sirven para nada, brother. No sirven para nada mis ultis, eh. Es increíble, cabrón. Pero bueno. No está mal, hemos tirado el fénix. Supongo que se llevará al red. Pero bueno. No sé si esperarme... Nada, voy a hacer en mi blue y ya está. Sinceramente, nunca había llegado tanta build como a Quan, creo. Creo que a partir de estos tres ítems ya el pavo le da al f6. ¿La tienes en instant? Claro. Así que no sé realmente qué hacer. No sé si hacerme el skate. Supongo que sí, ¿no? Bueno. No sé, es que tampoco estoy metiendo muchos básicos. Creo que no me reenta. ¿Doomord? ¿Para qué? ¿Esto qué da? Die magia al pen. Rarete, ¿no? No sé si hacerme el isolatio, tío. Me puede entrar un isolatio, ¿eh? Último para hacer el poke. El de humor va bien. Y de último tabuti. Bueno, para hacer la tabuti ahora, supongo. Bueno, ulti down. Supongo que ahora puedo ir fácil al... Cámonos muertos, tío. Qué mala play, carajo. Me gusta mucho Quan y para ti es que no boxeamos bien lo que comenté. Bueno, bueno. Voy a hacerme el atauti de momento y ya veré. No sé qué hacerme, tío. La verdad. No estoy seguro. Me debería hacer beach de ya. ¿Esto qué mierda es? Bueno, esto solo desactiva con el don, ¿no? Bueno, todavía tiene beach. Tendré que hacerme el atauti, supongo, después de... De hacerme el atauti. Porque no sé qué build de arte. No puedo tirar a la torre. Todavía. Eso está bien. Ah, puedo crear presión con eso. Voy a irme al red. Voy a irme al red. Voy a irme al más lejos posible. Tiro otra vez el red, pero bueno. Me he tirado a la torre. No sé si el blue me lo he llevado. Espero que no. Y que se lo haya pillado él sin querer. A ver. Voy a pillarme las beach ya, supongo. Pauti ya... Cauti ya... No. No se había pillado el blue. Un forge. Soul game para los products de skills. Dumour, que da P, movilidad. Y si no, poly para burst. Que el Dumour, tío. Bueno, supongo que sí me puede venir bien. Porque no le voy a pegar ningún básico. El poly 100% no me lo voy a hacer. Soul game no, pero ya tengo full cooldown. Vale, blink. Bien gastado ahí. Ha baqueado, creo. Más crítico. No sé si hacemos un espectral. Supongo que no me lo voy a hacer, pero... Puede ser una opción si me muere dos básicos. Un gran espada. Un gran espada. Un gran espada. Gracias. Gracias, Hyres. Media hora para voltear, tío. Casi pierdo el puto game, tío. Qué locura, picho. Bueno. De lejos lo que más me ha costado ganar. No sé a este qué punto este matchup es favorable para mí o para él. La verdad creo que está bastante igualado. De hecho, creo que bastante mejor para él en late. Igual si se hubiese hecho una beast de primero me hubiera costado bastante más. Pero bueno. Ha habido bastantes cagadas también. Bien. Voy a echarme contra el Josh. ¿Un Erland o qué? Nox. Bueno, a ver qué secuestro contra Josh. Otro candidato a destronarme. El rey de pista. Todavía estoy esperando a Finn el humano y a Salsalager. Juego como de normal y no gana. Sé que he estado P. Pero si lo juegas como un bot, pues no. Cosas que pasan. Saluditos. A mí también me pasa, tío. No te preocupes. Nos pasan los mejores. Hacen los minis. Tío, pilló un blique. Dios, tío. Bueno, le casamos la Shard. Podría hacerle predict a su blink. Tío, que se está baqueando. Se ha baqueado. ¿Es real? No sé si lo puedo matar, la verdad. No me la voy a jugar. Creo que sí lo podía haber matado si lo hacía el combo bien. Pero como últimamente no se cancelan bien las cosas dentro de Mike, no se cancelan bien las habilidades ni nada. Bueno, Frostbound. A lo mejor no ha sido la compra. Supongo que ya lo veremos. Dios, literalmente no se me cancelan las cosas, tío. Bueno. Yo subía al 7. Bancroft. Bueno. No es la mejor compra del mundo. Te juro que lo de los básicos del Erland me está poniendo negro, tío. No sé yo, eh, loquete. Ahí hay que aclarar mejor, hermana. Vale, vámonos. Vamos a pillar... Vamos a pillarme el X ya, supongo. Vamos a pillarme el X, voy a pillarme la defensa mágica. Y luego ya veré. Lo hice, Pepe. ¿Te he cortado al dash o qué? No, Pablo. Muchas gracias, me lo cobro de esos 22. Vale, bien. Buena kill. Quería que me he daseado ahí. Vale. Haceme los minis. Vale. Vale. No hay tanto culo, loquete. Va a entrar brutal. Sin Shady y Géminen. La verdad que te veo un poco... Te veo un poco rarete, Tortugo. Este no es el Josh de las arenitas. Hombre, las arenitas se cuquean bastante mal, la verdad. Solo voy a decir que Muriana ha jugado mejor que los tierras. Esperamos, este matchup es asqueroso. Te lo tenemos que ganar una mierda. Voy a hacerme el Domi después del Kusari. Y luego me haré el Serrate. O bueno, voy a hacer Serrate y Domi mejor. Estoy con la mente quemada. Me ha comido el mental. ¿Es de Na Darvodo o no, señores? Si yo, Darvodo, ¿estás o no, brother? ¿Eres Na o E-U? Que sí que es. ¿Na? Vale. A ver, vamos a probar esto. A ver cómo va. Tío, pero una cosa, tío. ¿Eso es real? Consulta, Julio. Soy nuevo y me quiero meter en este grupo, pero me mareo mucho con los objetivos y la jungla. Mira algún vídeo en YouTube y me recuesta. ¿Algún consejo? Si quieres jugar jungla, es lo más complicado porque tienes que estar todo el rato moviéndote por el mapa, haciendo cosas y tal. Lo más fácil es que empieces en una línea. Yo la verdad que recomendaría, ya que estás viendo mis vídeos, que jugases de solo. Más que nada porque... es el rol más fácil y... tienes una tarea bastante sencilla. Ah, bueno. Oh, no. Y además te puedo enseñar, más o menos. La verdad que Darbodo no está cukeando con el Atlas. Pensaba que me iba a tardar en la primera wave. Joder, que poco quito, tío, en early. No me gusta, eh. Yo pensaba que eso estaba más roto. Hostia, no tengo maná. Duel contra followers, correcto. Bueno. Luna forehead, pale note... puedo hacerme un hidra saludito por cierto que no sé si lo he dicho en él y yo no sé si lo dije el saludito en él en la partida que juegue contra ti lo de que había hemos creado en el disco un canal para los que no estén en el chat de twitch o kick normalmente y quieran jugar hemos creado un canal en disco bueno vemos no lo ha creado solito para tenerlos ahí a todos organizados y estar para que pongáis ahí vuestro nick y tal y el horario que tenéis disponible para jugar cómo puedo ver ese canal tú no puedes soltudo además no has perdido ya o quién fue no lo has dicho pero espérate al lobby y lo dice y lo pongo al principio eh vale que yo la verdad que darbodo está sufriendo darbodo está sufriendo la semana que viene tendré días libres joder de albodo bicho lo siento mucho tío me estoy sintiendo hasta un poco mal me he pillado una puta ser que es súper tryhard para ver cómo cojones se jugaba esto y le estoy propiciando una paliza curiosa la verdad existen picks prohibidos de jugar hombre en teoría no se pueden jugar guardias pero bueno darbodo se le ha sudado tres cojones y se ha pillado unas las pero bueno he hecho la vista gorda cada vez que una ser que me dan ganas de vomitar la verdad es que sigue que coñazo está siendo durísimo me siento fatal no sé si quiero seguir jugando esto ¿qué hago saludito? darbodo yukeame cabrón eh una cosa una cosa una cosa ¿qué está pasando? porque yo porque casi me muero ¿qué cojones? ¿qué está pasando? ¿cómo me ha quitado tanto esa mierda? ¿qué cojones? y no una cosa a ver, a ver, espérate que me ha metido a ver ¿es tan alto que me ha metido el cabezazo en mitad del aire o qué? ¿eso es real? ¿es tan grande que me ha metido el cabezazo en el aire? pregunto, eh se está subiendo el 3 ¿tú crees que el kinetic chart que me ha dado 24 veces quitado a meter 174 se está subiendo el 3? bueno, eso no me ha quitado la mierda a lo mejor sí picha, a lo mejor sí, ¿no? ey, o párate, párate a ver, a ver ¿qué está pasando? ¿dalbodo ha cambiado el mando o qué? ¿dalbodo ha cambiado el mando o qué? ¿qué está pasando? ¿me tengo que poner en serio o qué? ¿dalbodo? hostias vaya guantazo no, sí, sí que se está subiendo con el 3 sí que se está subiendo con el 3 si hay ataque el pick cuidado nada, no creo oye, vaya hostias, eh pues habla de alas, eh si no se hubiera muerto 5 veces cuidado, eh pero vamos yo creo que no me gana este match ni de coño, ¿no? ¿qué ha sido eso? y no le doy crítico, tío hostia, y me muero, tío ready poti ¿quien te va a usar? picha, ¿cómo le voy a hacer eso al dar saludito, tío? aunque bueno, he visto, lo he visto darbodo con más kills que Muriana y lo dejo saludito tomándose la revancha, eh cuidado cuidado, eh voy a dejarme matar simplemente para que darbodo tenga el récord de kills que de momento lo tiene en el saludito y os ha pillado una gema este sinvergüenza, tío no le he llegado con la movement speed del mercenario, tío no, darbodo ¿por qué no ha plincao? ¿por qué no ha plincao, tío? ¿por qué no ha plincao, darbodo? si, no ha plincao, no ha plincao, tío rítmica, tío tu equipo ha destruido un torre del enemigo y aunque llegue Bish, Magic Cloud y todos los CCR en el mundo Es muy asqueroso, ¿verdad? Yo voto porque en Mike 2 subiendo A 1 Bish comenzaba por Nox Acaba de perder con toda Nox o que, ¿eh? Pero sí, yo quitaría a Nox y a Y a Ganesha Yo quitaría los silencios en general Los silencios de mierda, ¿sabes? El 2 de AD fuera Toda esa mierda fuera, tío La ulti de Chak todavía te la compro Porque es una ulti, picha Pero no puede ser, tío Que tenga el puto Fier Ese de mierda de Hades El 2 de Ganesha Es que no me jodas, tío Quitaría a Hércules porque pega fuerte Es imposible que no metan a Hércules Es más, creo que está ya, ¿no? Con una skin de esas Picha, es como si no meten a Tor, ¿sabes? Hay que cambiar la pasiva o algo, supongo Pero vamos A lo mejor en vez de ganar Physical Power Ganar Inteligencia y Ganar dos cosas En vez de ganar una nada más Bueno, vamos a hacernos el Fire Porque casi me la robo Joder, qué asco da esta mierda, tío Me estoy sintiendo fatal Uh, qué best idea No, 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 no ¿Cuánto más quito en el rune 4-head? ¿Qué? ¿15%? No lo quería matar Quería llegar a los minions Luego visto que no era una wave of fire Y me había decepcionado a mí Estrada Bueno Subo y finisaremos aquí ¿O no? ¿Eres el villano? Y ahora es mi culpa, tío Un poco sale Que estaba jugando Sin el F8, tío Genjis Esto ¿Cuál me pillo? ¿Saluditos de estos? ¿Eres el villano? Derecha Ah ¿Me tenía que hacer esto? Voy a bajar los dedos aún más No es mejor matarlo de un 1 Porque voy a dar crítico siempre Tengo 72 Pero si ulteo ¿Cuánto me sube esto? 20, 92 Bueno, a lo mejor no de crítico siempre Pues igual Igual sí que me renta el otro Una pregunta ¿A dónde me expulsa El agujero negro ese? Cuando me chupa ¿Me expulsa a algún lado? ¿En concreto? ¿O es Desde donde yo estaba viniendo? O es random Darbodo La verdad que Bueno En Erling no ha cukeado mucho En Leid Ha cukeado un poquillo más Oye, el Ragnar No baneando ¿Qué es? A lo mejor me cae Es que una materasu Oye, güey Pues no sé cómo iría el matcha La verdad Bueno ¿Qué opinas? Saludito ¿Me va a costar esta Más que tu game o no? No 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 ¿Y ahora qué, bicha? Hostias, espérate Que eso vuelve hiper rápido Creo que no me renta ni matarlo, en verdad Voy a suicidarme por este raid, creo Joder, ¿cómo ha subido al 5? Pues casi me suicidí y encima no me lo he llevado ¡Genial! Bueno Full frog bomb No creo que por ahí con frog bomb Min guardian, no me va a hacer un min guardian Saludito Va contra mi religión, tío Te lo tengo dicho Joder, que OP está el puto silencio de la materasu, tío Mi guardian berserker No, hombre, mi guardian berserker no No, pero berserker mi guard No, man, no me va a ver Fu Force ¿Cómo acabaste con el tema de Kigge? Si me hagas allí o F en el chat Sí, sí, ya me han dado el contrato ¡Hostias, qué malo! Uh, Brody Wargold ¿Quiere echarse una duel contra Ragnar? Podemos hostear otra... Oh, no me jodas, pensaba que lo mataba Podemos hostear otra... Otra duel Como hicimos con Toti y Zilus, ¿eh? Puede ser histórico Voy si lo clasile Y yo porque siempre me dais una mierda de opciones, tío ¿Cómo me voy a hacer esa basura, tío? Hostia, qué rápido Hola Se supone que en la ultimate es low Se supone que en la ultimate es low ¿Sabes? Hola Slow Slow duration Dos segundos Cuarenta por ciento Ah, no Veinte No Kigge, ¿cuánto slow mete esta mierda? Voy a hacer Kigge, los que habéis perdido contra mí Os podéis callar Y los que no habéis jugado todavía Habláis cuando me ganéis, ¿vale? Shh Shh Todo el mundo callado Todo el mundo callado Quiero a todo el mundo callado ¿Eh? Todo el mundo callado A mí no me vayas a hacer un josh, ¿eh? A mí no me vayas a deshortar el mental Eso ya lo tengo Igual me tendría que haber hecho el berserker Quita demasiado esta mierda O sea, llevo tres kills Y solo les hago doscientos de oro A ver, igual ha tenido que ver Esa muerte de mierda Igual ha tenido que ver Que se ha llegado el tres bufos Igual ha tenido que ver Que es una Jhin Wave Pero le sacó entre poco y nada La verdad ¿Cuándo me pueda hacer el fire? ¿Saludito? ¿Cómo cojones mato ya a este tío? En verdad Joder, ¿el Ragna me va a hacer el Ragna Experience o qué, tío? O sea, la Jhin Wave Experience o qué No creo, ¿no? Hostia, es el Amplifier, cabrón Hostia puta Amplifier Ahí se va un rama Antes fatal y bomba y tío Tiene como un mono No lo tenía pensado, la verdad No sé cuánto Q-Long tiene esa mierda Pero por lo visto tiene Ocho segundos Necesita anti-healing Sí, me voy a hacer el Ex Eden Evidentemente Me faltó el Magis Me ha faltado el puto Magis Picha Es una locura Debería hacerle más caso a mis viewers Voy a pillarme el Red mejor ¿Esto qué es? ¿El Branch? ¿O el Stormseeker? ¿Ichaival? ¿Ichaival es un mogón? Si se hace Ichaival me la doy yo La verdad que ese Fire me jode Porque no me lo... Ah, pues sí, Ichaival Estafa histórica, ¿no? Si se hace Ichaival ¿Tienes mi Guardian? Es si va a hacerme el Magis, ¿eh? A ver No, no, no Tío, que meto el low Con la ulti Porque parece que no meto el low, tío No lo entiendo ¿Ese ha bugeado o qué? Su 3 da más Brother Que ha salido O sea No, no Es que no lo entiendo, bro No lo entiendo ¿Cuánta Moomen Speed da eso? ¿40%? Sin coña, ¿eh? Necesito saberlo ¿Alguien me puede indicar Cuánta Moomen Speed da eso? ¿Cuánta Moomen Speed da eso? ¿Cuánta Moomen Speed da eso? ¿Cuánta Moomen Speed da eso? Se ha pillado el mejor activo del juego Y ni aún así me ha podido matar, tío Qué locura Vale, creo que Amaterasu está demasiado rota Sobre todo contra Pigs que tienen menos uno de early Ha jugado demasiado agresivo Pensaba que iba a hacer la... La Jingway Experience Pero... Este pick está demasiado pedido Pero bueno ¿Cuánta Moomen Speed da eso?